Hola, soy Natalia Viral de Chile y le agradezco a Martín Chacraven por este día maravilloso que nos organizaron. Sus días son muy amables, todos los proyectos que nos hicimos son muy interesantes, mágicos el rito. Nos trataron súper bien y fue un agrado estar todos estos cinco días con ustedes, compartiendo experiencias, no solamente viajes y pasos.